El reacomodo de las políticas del gobierno argentino en sociedad con el sector productivo será la clave para que las relaciones regionales en materia comercial sean recíprocamente convenientes. En este mano a mano con Eduardo Blasina dialogamos de cómo la administración del vecino país deberá apoyarse en la producción agropecuaria para mejorar sus exportaciones y como consecuencia su economía, hoy muy afectada por medidas de la anterior administración. Para redondear, aunque me van a quedar una cantidad de temas en el tintero, me gustaría analizar, yo venía para acá y venía leyendo una nota al presidente de la Sociedad Rural Argentina con su conformidad y con su apertura para tratar de trabajar juntos con el gobierno. Ha cambiado el signo, todos sabemos, y se han enviado buenos mensajes respecto a sacarle un poco la presión al campo para financiar al país, más allá de que en el corto y mediano plazo no se va a poder. Es claro que Argentina precisa desesperadamente exportar, generar divisas y con esas divisas tratar de apagar el incendio que tiene, que es brutal. Por supuesto que cada vez que hay un cambio en Argentina genera la esperanza de que se ordenen, de que se vuelvan un país estable y pujante, nos sirve mucho más una Argentina ordenada y creciendo que este caos en el que suelen pasar con tanta frecuencia. No está nada fácil, ojalá que salga bien, pero la verdad es que cuando uno mira los números y bueno, una lógica de discurso preelectoral que construyó barreras con Brasil y construyó barreras con China, ahora tienen que desandar esas barreras porque me parece muy difícil que Argentina salga sin una cooperación muy fuerte con el principal comprador de alimentos del mundo y sin una cooperación muy fuerte con el socio mayor de la región. Entonces, bueno, a veces lo que a mí me genera una cierta preocupación es cuando para ganar elecciones se dicen cosas que enardecen a la gente, pero que después cuando uno es gobierno tiene que desandarlas y me parece que además le hacen mal a la democracia. Son cosas que yo prefiero en Uruguay que los discursos electorales tengan coherencia con lo que se puede hacer y con lo que se debe hacer y con lo que luego se hace. Me parece que no pasó en el caso de Argentina, pero bueno, ante todo, seguir con la lógica anterior era el peor escenario, o sea que, bueno, que tenga la cuota de esperanza que merece alguien que está empezando y que busca liberalizar y darle, sacar al agro de esa situación inadmisible en la que estaba.